Bueno gente, arrancando una mañana más, un video más, bienvenido a mi canal Se le rompió el sensor del piloto me parece al tractor que anda en Helio Así que le vamos a cambiar Le vamos a cambiar el sensor, a ver, vamos a probar Una linda lluvicita tuvimos por acá Ya tengo que sacar guardabarros, todo, para cambiar el sensor que va ahí adentro Gente, estábamos revisando y el sensor se ve que está bien Así que vamos a ver acá los errores que tira en la pantalla ¿Qué puede ser? Si no hay que llamar a los técnicos Gente ahí, cambiamos el sensor y probamos el piloto Quedó andando pero se movía así para todos lados, viboreada Le mandé mensaje al mecánico y me dijo que puede ser un celenoide Que tengo una válvula trabada, así que estamos investigando cuál es Por suerte, mal que mal, dentro de todo, por teléfono nos guían un poco Eso está bueno, porque si no es caro la visita Ahí gente, el mecánico me hizo tocar unos serenoides que lleva en la bocha de dirección Así que vamos a probar ahora a ver qué es lo que hace el tractor, si mejora o no Gente ahí, mal que mal, anduvo, ¿no? Bien como corresponde, pero está andando Aparentemente, según el mecánico, ahora me está por responder mensaje Pero puede estar jodiendo este cable Que va ahí adentro y se suelen joder un cacho, son medios delicaditos El sensor parece que está andando bien, el tema es el cable Que vale 200 y pico dólares, más o menos Así que vamos a ver qué es lo que hacemos Pero bueno, el piloto está andando, no con la súper precisión Gente, a pesar de la lluvia de los 5 o 6 milímetros Vamos a probar de nuevo a sembrar, así que estamos dejando todo listo Le cambié el sensor ese de la toma de fuerza Que en este tractor cuando se me cortó el tensor ahí Empezó a joder con eso Vamos a ver a ver si hay algún posible cortador O era problema el cable solamente Bueno, el error lo sigue largando, así que Ha pasado fuerza una banda No sé si es problema de fusibles o de otra cosa Gente, ya estoy llevando la casilla donde fue Richard a probar a sembrar El tránsito pesado del pueblo está feo Si los caminan a la producción tan feo, gente El tránsito pesado del pueblo le gana Hay que tomarlo con calma esto Arrancar Richard a sembrar Y ya que estoy con la casilla enganchada Él va a hacer la cabecera, así ya dejo la casilla sobre la sembrada Así nos molesta Lindo cuando anda la siembra así El único ruido que se escucha es el de los rolos pisapal El único ruido porque después marcha un espectáculo El lote que está sembrando Richard ahora está más húmedo que el de ayer Una por la lluvia que cayó Que ayudó lindo Y otra porque este lote De por sí ya es más húmedo que el que estaba ayer O sea, es otra tierra Recuerden que acá en Entre Ríos las tierras son bastante particulares Así que ahora lo que está haciendo Richard Está desclavando medio punto de la máquina La máquina se desclava o clava desde esta palanquita Si vos clavas tac tac Es un punto Y si vas cruzando la palanca es medio punto Richard desclavó todos los cuerpos atrás Ahora está por los de adelante ¿No Richard? Gente, estábamos regulando la máquina con Richard Y bueno, vieron que la habíamos desclavado medio punto Ahí me puse a controlar la semilla A ver si se logra ver acá Ahí está el granito de la punta del palito Y está enterrando más o menos 5 centímetros Le mandé al ingeniero porque a mi gusto Por la humedad que hay Yo la desclavaría medio punto más de la máquina Para que no vaya tan profundo Está bastante bien enterradito Queda re plantado el grano Ahí estoy mirando gente El piloto que me estaba afrontando Richard El río nos pisa palo en el río Y ya está Bien gente Acá estamos pasando disco haciendo un servicio Terminando un trabajo que habían hecho anteriormente y lo habían abandonado ahí el pastado se ve que está disqueado ya pero más o menos y bueno ahora nos llamaron nosotros para terminar y va a ir sacándole los carbones al aco cada tanto lo hacemos echar un poco con el disco ese va bastante justo ahora vamos a hacer volar el dron para mostrarle un poquito como trabaja ¿se acuerdan en el video que con el ale vinimos a este campo a pasar la rastra con el aco? ¿quieren la rastra? era el implemento para emparejar tierra y mover el cascote que se usaba antes bueno la avena nació guacha ya que se había sembrado el otro año y ahora ya la vamos a cortar para hacer rollo para las vacas ahí le pedimos la desmalezadora a mi tío ahí está mi primo y vamos a desmalezarlo a todo el lote para hacer rollo para las vacas rollo de avena ya se está semillando y es muy temprano la época para que se semille la avena si la dejamos así la avena no va a llenar el grano por el frío todavía porque le falta imagínense que estamos en junio y se cosecha en octubre, noviembre la avena entonces está muy adelantada así que la vamos a desmalezar para darle rollo a las vacas y la avena esta va a rebrotar de nuevo ahora si va a arrancar el ale ahí ya armamos la máquina vamos a ver qué es lo que sale vamos a ver qué es lo que sale y la avena eso es lo que sale Gracias por ver el video. 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 Y ya cargamos gente, ahora vamos a, vamos a para el campo. Ya le ayudé al autaro, encima justo derramo los kilos, tuvimos que cargar de nuevo. Así que... Denomal que vine a ayudarle para... Bueno, es la primera vez que venía a cargar, así que por ese motivo hay que tener cuidado. Ahora gente, me estoy yendo a donde está Richard sembrando, estoy yendo a llevarle la mercadería para la casilla. Le llevo un pedazo de cerdo, paseo al horno y unas patas de muslo de pollo. Para que cocinen ahí, lo que quieran cocinar. Y bueno, me pido condimentos y pan. Cosas básicas nomás, me encargo Richard. Así que... Siempre... Con el tema de la mercadería, con el tema de la mercadería, gente, siempre ellos nos piden lo que necesitan. Nunca, cuando está en la casilla, nunca les privamos de nada. Si quieren comer asado, piden asado. Si quieren comer milanesa, come milanesa. Si quieren comer, no sé. Generalmente viven a guiso porque ellos quieren nomás. La otra vez, en un video era que les había hecho. Les llevé un pedazo vacío, paseo al horno a Lale. Me mando un guiso. Hacen lo que quieran, lo que tengan ganas de comer. Nunca se les priva de nada. Siempre al personal es que... Lo fundamental es que coman bien. Aparte de pagarles, obviamente. De hecho, cuando están en la casilla, se tienen que sentir como en su casa. Eso es algo fundamental. Porque llevarlos al campo y tenerlos tirados, eso no sirve. Eso es obvio que va a llevar un conflicto, va a llevar a... Así que más vale atenderlos como en su casa. De brindarle... Lo único que no les llevamos es un lavar ropa. Bueno, pero si quieren lavar ropa, se les lleva para que laven a mano o lo que sea. Y generalmente no pasan más de una semana fuera de su casa tampoco así. Yo, por ejemplo, cuando voy a la casilla, me llevo muda de ropa como para una semana y cuando vuelvo a casa, el lavo en casa. Gente me bolido andan de ahorita sembrando. Que anda allá, si lo ven. Este lote es el que sembré con carinata el año pasado, que se heló. Después le sembramos trigo nuevamente. Se sembró soja. Y ahora trigo de vuelta. Va a venir dos años consecutivos de trigo. Cuando es así, gente, de dos años de nuevo, que se repite el mismo cultivo. Por ejemplo, en el caso de ahora el trigo, lo que ocurre es que se puede llegar a enfermar un poco más el cultivo. O sea, puede ligar algún hongo o algo de eso. Más o menos, por ahí, depende del año. Pero cuando se repite así trigo, maíz sobre maíz, se puede llegar a... Como que le falta algún nutriente en especial a la tierra, que hace que le falte o que tenga esas enfermedades. Ahora, gente, estamos cambiando las arandas de la limpiadora de semillas. Porque estaban limpiando soja el otro día. Y ahora se va a limpiar trigo. Así que hay que buscar las arandas adecuadas para trigo. Tenemos varias acá. ¿De dos milímetros? ¿De tres? ¿De dos milímetros? ¿De tres milímetros? De dos milímetros de tajo. No, uno veinticinco. Bueno, acá arriba tenemos anotado la medida de aranda y la adecuada para acá. Cultivo cada cereal, digo. La gente ya va cayendo la tarde. Ya dejamos la limpiadora lista para limpiar trigo. Una limpiada rápida la vamos a pegar mañana. Ahí mi hermano va a dejar lista. Ya llegaron las gomas para el 120 también. Así que tenemos que poner las gomas para el 120. Mañana le pegamos una limpieza rápida. Ahí mi hermano está cargándole a un bug. O sea, el trigo ya lo buscamos el otro día. Vamos a poner una limpiadita rápida. Así... Siembra sin problema el helio. Y Richard mañana posiblemente termina de sembrar. Queda todavía para sembrar. Pero ya el cliente que estamos haciendo va a parar la siembra por falta de humedad. Eso es lo que pasa. Gente acá en Entre Ríos llueve. Y a los 10 días estamos parados por seco de vuelta. Las tierras acá son bastante especiales. Por eso siempre yo digo que no usamos cuchillas abresurcos o turbo. Porque no... Tenemos que remover lo menos fácil y luego se seca la tierra rápido. Entonces por eso no se usa la cuchilla turbo. Que siempre me preguntan, siempre me preguntan. No se usa. Pasamos de estar tapado en barro a parar por seco a los 10 días. Es increíble. Gente, ya hice el sorteo en Instagram. Como lo había dicho, por los 40.000 seguidores. Están los ganadores acá. Perdón, no se tenía que ver esto. Pero bueno. Los cuatro premios. Y acá tengo el quinto. Que es de acá de mi zona justamente. Así que se lo entrego personalmente. Nada, era como para hacer algo un poquito más legal de los premios. Mostrar que sí. Mañana ya los despachamos por correr. Gente, acá arrancando otra mañana más. Vinimos, está Lely el sembrando. Está sembrando avena acá. Que es para hacer semilla. Y bueno. Anoche le faltó semilla. Así que fuimos a buscar con lleno en unas bolsas. Ahí está viniendo él en el tractor ahora. Y ya calculamos que va a andar con lo que buscamos. Y ahora gente, me vine a donde anda sembrando Richard. Ya está sembrando acá este campo. La verdad que está recontrafeo. Está muy hueleado. Este campo había que emparejarlo. Pero bueno. Los tiempos no dieron. Demasiado nos han emparejado campo. El que estamos sembrando. Adelante nuestro. O sea. Anduvo ahí arreglando campo y eso. Pero bueno. No dan abasto. Sembraron muchísimo trigo. Y muchos campos le quedaron sin poder acomodar. Pero bueno. Ya está terminando este lote de Richard. Y capaz lo van a mandar a sembrar otro lote después. La verdad que increíble la cantidad de trigo que se ha sembrado este año. O se está sembrando. Porque falta todavía para terminar la campaña. Es mucho, mucho. Muchísimo. Ah, para Richard viejo. Tiene que marchar más despacio Richard acá. Porque está muy feo el lote, gente. Antes se ha terminado Richard. Vine. Le tuve que cambiar una goma al chimango. Otra pinchada. Este almero pisa Pablo. Enganché el chimango. Todos están comiendo los gurises. Así que ya nos vamos. Para otro campo ahora. Gente. Y ahora estamos tapando un chancho. Que me quedó a mí cuando sembré. La verdad que no sé qué habrá pasado. El trigo está nacido todo. Pero como que tiró menos dosis. Así que bueno. Vinimos. Ahora tapamos. Miren. Es rancuastito. Así que. Ya lo tapamos y se queda listo. Y ahí está el trigo. Ya ha nacido un lujo. De ahí estaba hablando al pedo con el otro contrapista. Que. Que está sembrando acá. Te ven. Mientras Richard ha terminado el lote. Y allá me está esperando que venga. A sacar la camioneta. Porque tiene que pasar. La pardita de hijo. Gente. Ya está cayendo el sol. Mi hermano Horacio. Hoy anda. Salieron a trillar maíz. Maíz de segunda. Que rinde un desastre. La verdad que. Maíz propio. Digamos que hicimos nosotros. Un desastre. Los números. La verdad que. Pérdida total eso. Pero bueno. Fueron a cosecharlo. Yo estoy atendiendo las dos sembradoras. Richard llegó al galpón por suerte. Se está dejando todo listo para salir mañana de vuelta. Y el helio me llama. Se le rompió el chimango de la Metalfor. El chimanguito que trae la tolva. Así que estoy yendo con el chimango que está usando Richard. Para transbordar la tolva para la otra. Y tratar de solucionar mañana. Para que pueda seguir sembrando a full. La verdad que hoy. Ya está cayendo la noche. Y los días a pleno. A pleno pero mal. Hoy no sé. El medio tanque lo voy gastando en la camioneta casi. Y eso que. Una máquina de la otra. Estaba a no sé. 10 kilómetros de distancia. Pero bueno. Se viaja para todos lados. Y se consume combustible. Para gente ya me volví para el galpón. Ahí Richard está guardando el tractor con la sembradora. Dejamos lista también la tolva ya con la semilla. Para seguir limpiando mañana para el helio. Así que a pleno. Richard mañana se va a seguir haciendo el servicio. Para Richard viejo. Le tiró una seña de luz. Así que nada gente. Por acá termino el video. Gracias por hacerme el aguante. Dejen en los comentarios que les parece de estos videos variados. Mil disculpas por no mostrarles todo. Porque la verdad que este enlace es muy difícil. Anda a pleno todavía. Pero bueno. Siempre trato de mostrarles lo mejor para ustedes. Así que nada. Gracias por el aguante gente. Y nos vemos en lo próximo. Gracias. 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 Gracias.